En esta provincia sureña hay mucho bosque y potencial económico. Y es que más allá de los grandes centros de Múnich y Stuttgart, hay empresas que exportan a todo el mundo y son líderes de mercado. Tenemos un paisaje precioso, lleno de árboles, que garantizan el abastecimiento de madera para la construcción. Además, tenemos empleados expertos. De ahí que nuestras condiciones de producción sean inmejorables. La empresa Klafs factura más de 100 millones de euros con baños de vapor y saunas. Esta, por ejemplo, se enviará a Doha. Klafs no es el único líder mundial de mercado en esta provincia. Hay más de 80 empresas en la misma área. Todas compran sus tornillos en la empresa de al lado. Los proveedores se instalan cerca de las buenas compañías. Una ventaja para empresas como ILIC. La ventaja de estas sinergias es que todas estas empresas se benefician de una estructura de proveedores muy desarrollada. En esto consiste principalmente esta sinergia. Podemos encontrar piezas esenciales a 100 kilómetros de Heilbronn. También ILIC es líder de mercado. Aquí se construyen máquinas que dan forma a los embalajes. El producto más conocido es el café comprimido en cápsulas por estas máquinas. Franconia es una región rural, pero con muchas grandes empresas. El responsable de promocionar la región nos explica por qué. Muchas empresas que hoy son líderes de mercado se fundaron en otros lugares. Pero la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar aquí, en un entorno rural que estaba menos destruido. Y así fue creciendo aquí la industria en los años 50 y 60. Una época en la que muchos agricultores tuvieron que abandonar sus granjas para buscar empleo en la industria. Por un lado lo percibieron como una mejora, de la agricultura a la industria, a las fábricas. Estaban acostumbrados a trabajar siete días a la semana, ya que tampoco en la agricultura hay descansos. Fue algo de lo que las empresas no abusaron, pero que ayudó a impulsar el desarrollo. Se trabajaba hasta acabar el trabajo. Hoy faltan especialistas en la región. Para hacer atractiva su empresa, Tzil Abek, líder del mercado en ventiladores, ofrece la garantía de un puesto de trabajo para toda la vida. Incluso a los aprendices. Los jóvenes son diamantes en bruto. Tenemos que conseguir traerlos a nuestra empresa, formarlos y hacer que se queden. La competencia por la gente más inteligente es grande y eso no incluye solo a universitarios, sino también a la gente de producción. El reto ahora para esta región a la cabeza del mercado internacional será atraer a especialistas de toda Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.